A través del Seminario Internacional el Desarrollo de la Región del Maule desde la Educación Técnico-Profesional, Realidad y Desafío es como el CFT San Agustín buscó contribuir en el análisis a la crisis industrial que afecta al territorio. Trabajo colaborativo entre la educación técnica, lo que buscan los gobiernos locales y lo que buscan los empresarios de esa zona. El segundo tema es no podemos dejar abajo de este carro del desarrollo a las personas que no tienen enseñanza media o a las que no pueden dedicar dos años y medio y hay que calificarlas en oficios que apunten a las necesidades de los próximos años. Saber identificar los problemas es solo el inicio del trabajo para encontrar una solución sustentable. Así lo entienden los expertos que participaron en el proceso de recuperación de España tras la última crisis mundial que sumió al país en una fuerte depresión económica y social. Y la formación profesional ha encontrado su espacio, un espacio en el que es necesario estudiar y es necesario prepararse, prepararse para la demanda de las profesiones actuales pero prepararse sobre todo para la demanda de profesiones futuras o de cambios en las profesiones actuales. Pese a que la situación es distinta, la metodología utilizada puede ser ajustada a la realidad regional donde se requiere de un compromiso mayor no solo del Estado, sino que debe existir un movimiento que involucre a todos los sectores productivos y sociales del territorio para trabajar en conjunto en la creación de oportunidades sustentables en el que todos participen. El asunto estaba en cómo creamos una estrategia común entre centros de formación profesional, empresarios, empresas, gobiernos, administraciones locales, municipios, de tal manera que creásemos una línea de trabajo que supusiera que las aportaciones de cada una de las personas o de los estamentos contribuyan al bien común de todo lo que es el entorno local. Creer en las competencias de las personas fomentando su conocimiento es parte de la clave para mejorar, entendiendo que de esa manera la actividad productiva se mantiene activa, vigente y sustentable.